Vamos a buscar, reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo de la morina unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo de la morina unidad. Queridos hermanos, el Santuario de Fátima da la bienvenida a los peregrinos presentes, especialmente peregrinos de habla hispana y también a los hermanos de lengua portuguesa que nos acompañan en esta Eucaristía. Vamos, estamos en el lugar de las apariciones, en la capelina vamos a ofrecer la Santa Misa por las intenciones de cada uno de ustedes, por los hermanos que nos acompañan, nos siguen, siguen la misa por internet. Especialmente ofrecemos la misa por nuestros hermanos enfermos, ancianos, suplicando a la Santísima Virgen por la paz mundial. En esta tarde nos acompañan los siguientes grupos, parroquia castrense Santo Domingo de la diócesis de Cartagena, España, grupo de Mayrena del Alcor de diócesis de Sevilla, España, parroquia Santo Tomás Apóstol de la diócesis de Toledo, España, grupo del padre Ricardo Hernández Morales de México, y grupo del padre Israel Orduña Gudiño de Saltillo, México. Va a presidir la Eucaristía el padre Jesús Ángel. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Pues para participar con fruto en esta celebración, comenzamos reconociendo con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios, recibe, te pedimos, Señor, que nosotros, tus siervos, gocemos siempre de salud, de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de Santa María, siempre virgen, líbranos de las tristezas de este mundo y concédenos las alegrías del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Primera lectura. Un solo cuerpo, un Señor, una fe, un bautismo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo, el prisionero por el Señor, os ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis sido convocados. Sed siempre humildes y amables. Sed comprensivos. Sobrellevaos mutuamente con amor, esforzándoos en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo Espíritu. Como una sola es la esperanza de la vocación a la que habéis sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, Padre de todos, que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, él la afianzó sobre los ríos. Busca el rostro del Señor. ¿Quién puede subir al monte, Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocente y puro corazón, que no confía en los ídolos. Esta es la... Ese recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia el Dios de salvación. Esta es la generación que busca al Señor. Que busca tu rostro, Dios de Jacob. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo decía Jesús a la gente, cuando veis subir una nube por el poniente, decís enseguida, va a caer un aguacero. Y así sucede. Cuando sopla el sur, decís, va a hacer bochorno. Y sucede. Hipócritas, ¿sabéis interpretar el aspecto de la tierra y del cielo? Pues, ¿cómo no sabéis interpretar el tiempo presente? ¿Cómo no sabéis juzgar vosotros mismos lo que es justo? Por ello, mientras vas con tu adversario al magistrado, haz lo posible en el camino por llegar a un acuerdo con él. No sea que te lleve a la fuerza ante el juez, y el juez te entregue al guardia, y el guardia te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no pagues la última monedilla. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué hermoso es para todos nosotros, para todos y cada uno, pues ver hermanos y hermanas de otros países, de otros lugares de la tierra, del globo terráqueo, en torno a una misma madre del cielo. Saludamos a nuestros hermanos, voy a ir así mirando un poco, de México, que vienen de Monterrey, con su sacerdote. Este buen sacerdote de Puerto Rico viene con su madre. También una peregrinación mariana, que vais a visitar yo creo que todos los lugares marianos de Europa. No os vais a dejar ninguno. También nos saludamos y al grupo de Cartagena, que vienen también con su sacerdote, y como no al de Toledo, Orgaz, que también peregrinamos hasta este lugar. Agradecemos al santuario que nos pueda dejar también compartir estos momentos, estos ratos, y celebrar también, presidir y celebrar esta Eucaristía. Saludamos a los que nos siguen, que cada vez son más, los que nos siguen por internet, también de nuestras parroquias, sobre todo de Orgaz, pero también de Llévene, Sonseca, Camuñas, me consta, y algunas más, a Jofrín. Tres, por resumir un poquito el mensaje de Fátima, yo creo que en tres palabras se puede resumir, tres palabras que pueden ser conversión, reparación y confianza. Conversión, reparación y confianza. Interpretar los signos de los tiempos, nos dice Jesús hoy en el Evangelio. Para eso nos hace falta estas tres cosas, ¿no? Conversión, mira, si vienes a Fátima y no te conviertes, no sé para qué vienes. ¿Por qué? Pues porque la Virgen está deseando que dejamos de ofender a su hijo. Muchas veces vemos el pecado como algo, como errores que cometemos, como, no, es una ofensa. Y en Fátima nos lo dice bien claro la Virgen, ¿no? Dejad de ofender a mi hijo. Y es lo que desea, ¿no? Que nosotros dejemos de ofenderle a su hijo, ofenderle a Dios. Y ofendernos entre nosotros, hacernos daño, ¿no? ¿Cuánto daño hacemos al buen Dios, no? Y cuánto daño a veces nos hacemos entre nosotros. Por eso deja que la Virgen te diga estas palabras, ¿no? Quiero que te vuelvas a casa, pero de otra manera, con un corazón nuevo, con un corazón nuevo, convertido. Por eso te lo repito, si te vas de Fátima y no te vas cambiado, no sé para qué venimos. Porque es lo que nos pide la madre. Y no vas a hacer lo que te pide la madre. No voy a hacer yo lo que me pide mi madre, que es convertir mi corazón a su hijo. Dejad de ofenderle. Y además, los pastores nos lo dicen, Lucía nos lo dice en las memorias, ¿no? Estaba triste en la última aparición. Dejad de ofender a mi Dios. Claro que sí. Cuando uno mira el mundo, cuando uno mira la situación actual del mundo, ¿no? Dice, madre mía, cuánto dolor tiene que tener el corazón de Jesús. Cuánto dolor tiene que tener el corazón de esta madre nuestra, de esta nuestra bendita madre, ¿no? Por eso, de ahí nace la reparación. De ahí nace el deseo de nosotros también ofrecernos al corazón de María. Y decir, mira, es verdad que nuestro mundo está ofendiendo a nuestro Dios tanto, ¿no? Con tantas cosas. También con esa ideología. Con las ideologías de antes y de ahora. Porque ideologías para ofender a nuestro Dios no van a faltar nunca. De lo que María aquí llama errores. Los errores. Que Rusia ahora son ideologías de género y otro tipo de ideologías que vendrán. Pero por ofender al buen Dios, ¿no? Y por eso nosotros, cuando miramos a nuestra madre triste, pues también tenemos que ofrecernos a ella. Y decirle, mi vida, lo que hago, lo que soy, lo que tengo, te lo ofrezco en reparación por los pecados. Por tantas ofensas. Primero nosotros, luchar por ello. ¿Para qué? Para que nuestra vida se convierta, ¿no? Y dejar de ofender al Señor para amarle más. Para amarle más. Jacinta, en estos días que preparábamos la peregrinación, mañana vamos a ir los de Orgaz a Lisboa a conocer el lugar donde falleció. Pues tenía un tierno amor a la Santísima Virgen, ¿no? Como una niña, un mico de diez años, quería tanto a la Santísima Virgen. Y con qué ganas y con qué deseo quería reparar ese corazón ofendido de nuestra madre, ¿no? El corazón inmaculado de María. El corazón de María. Por eso tú no te vayas de Fátima sin decirle a la Santísima Virgen, cuenta conmigo. Y es verdad que todos sufrimos. Hemos sufrido mucho. Hemos pasado dos años, pues todavía hay alguna mascarilla por ahí y todos tenemos cruces. Pero aprendamos a sufrir en este lugar. Aprendamos a ofrecer nuestro sufrimiento en reparación al corazón de María. Y pediendo también la gracia de la conversión de tantos y tantos que no esperan, no creen, no aman y no adoran, ¿no? Tantos que no quieren a nuestro Dios. Por eso que te vayas de Fátima con ese deseo también de vivir tu vida en reparación, en reparación. Por los que no aman, yo te amo. Por los que no adoran, yo adoro ofrecer. Y luego ofrecer nuestros sufrimientos. Antes teníamos nuestros debatillos ahí después de dar las habitaciones, ¿no? Nos suele pasar en todas las peregrinaciones que cuando das las habitaciones siempre hay algún problema en la habitación, ¿no? Un grifo que no funciona, una cama que está... Bueno, pues estas pequeñeces que muchas veces hacemos mundos, pues ofréceselas, como hacía Jacinta, ¿no? Te lo ofrezco en reparación por los pecados de la humanidad, ¿no? Para consolar. Cuánto le agrada al Señor ese consuelo, ese amor que le mostramos a través de esos detalles. Piensa lo que te hará bien y ofréceselo. Las pequeñeces, las contrariedades, los sufrimientos de cada día, ofrecérselos por amor al Señor y a la Madre, ¿no? Por consolar este corazón. Tú consuelas a Jesús o solo sacas cosas de Jesús. ¿Quieres ser consuelo para Jesús o solo eres el que pide a Jesús, pero no da nada? Y tercero y por último, la confianza. Mirad, las palabras de María aquí, mi inmaculado corazón triunfará, tienen que ser nuestra bandera. Tienen que ser nuestro descanso. Tiene que ser nuestra esperanza. El corazón de María triunfará. Es decir, nuestro Señor Jesucristo, ante esta situación en la que vivimos, que muchas veces nos roba la esperanza y nos hace ver que todo parece que está acabado, pues no, no está acabado. El corazón de esta buena madre nos dice que al final Cristo triunfará, que así sea. El corazón de la vida nos dice que al final Cristo triunfará, que así sea. El corazón de la vida nos dice que al final Cristo triunfará, que así sea. Unidos a María, figura e imagen de la Iglesia que un día será glorificada, presentemos nuestras oraciones a Dios Padre en favor de todos los hombres. Unidos a María, figura e imagen de la Iglesia que un día será glorificada, presentemos nuestras oraciones a Dios Padre en favor de todos los hombres. Por la Iglesia, pueblo de los creyentes, para que en todos sus miembros sea llamada dichosa por haber creído que la palabra de Dios se cumplirá. Roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Por todos los que han dejado todo para seguir a Cristo, para que sepan, como María, escoger la mejor parte y entregarse totalmente a lo único necesario. Roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Por los jóvenes y los adolescentes, para que aspiren siempre a realizar en su vida ideales de pureza y caridad, imitando a la siempre Virgen María. Roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Por los que han perdido a los que aman, para que encuentren en María el afecto y la protección de una madre que recibió esta misión de su Hijo en la Cruz. Roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Por los matrimonios y las familias cristianas, para que sean escuela de amor y de aprecio a la vida frente a quienes, como Herodes, quieren la muerte de los inocentes que todavía no han nacido. Roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Por todos nosotros, para que sepamos conservar todo lo referente a Cristo y al reino de Dios, meditándolo en nuestro corazón. Roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Pedimos por el don de la paz, tan amenazado en estos momentos de la historia. Pedimos también por el don de la lluvia. Aquí llueve mucho, pero en nuestros campos necesitamos el don del agua, ¿no? Pues se la pedimos al buen Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Te rogamos, oye. Hermanizadores, aquí en Fátima, pues pedimos para que los frutos ya de esta preparación, pues también reviertan a muchos y muchos jóvenes que se encuentren con el Señor y con María. Roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Padre de bondad, que estos deseos que te presentamos se encuentren eco en tu corazón generoso. Y que nos ayude la intercesión poderosa de la madre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor, bendito seas, Señor. El vino y el pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Gracias. 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 Recibe, Señor, las oraciones de tu pueblo junto con la ofrenda de este sacrificio, para que por la intercesión de Santa María, madre de tu Hijo, no quede frustrado ningún buen deseo ni petición alguna sin respuesta. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Gracias al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias. Es bueno cantar tu gloria, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos y te bendecimos por Jesucristo tu Hijo, en esta celebración de la bienaventurada Virgen María. Ella, como humilde sierva, escuchó tu palabra y la conservó en su corazón, admirablemente unida al misterio de la redención, perseveró con los apóstoles en la iglesia, en la plegaria, mientras esperaban al Espíritu Santo. Y ahora brilla en nuestro camino como signo de consuelo y de firme esperanza. Por este don de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, te entonamos nuestro canto y proclamamos tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos de san, el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan, y dando gracia a este bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dando gracia a este bendijo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Haced esto en conmemoración mía. Haced esto en conmemoración salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo José. Al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieran en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con vosotros. Con tu Espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios. Gracias. 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y yo soy los invitados a la cena del Señor. Señor, soy digno de que hay que ser mi casa. Con una palabra, la gloria de los caras. Queridos hermanos, nos disponemos ya para recibir la comunión, recordando lo más importante, estar en gracia de Dios. Por eso el santuario siempre es una invitación a reconciliarnos con Dios, con el prójimo. Pueden comulgar con toda libertad, tanto la mano como la boca, a los hermanos que comulguen en la mano, por favor les pido comulgar delante de los sacerdotes y sigamos las indicaciones de los vigilantes. Gracias. 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 Oremos. Gracias. Al recibir estos sacramentos del cielo imploramos de tu misericordia, Señor, que cuantos nos alegramos en la memoria de la bienaventurada Virgen María consigamos colaborar a imitación suya en el misterio de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sacamos nuestros artículos religiosos que vayamos a pedir su bendición. Amén. Ahora, oremos. Amén. Dignate, Señor, a bendecir estos objetos religiosos a fin de que por la intercesión de la Virgen María y de los santos Francisco y Jacinta, Marto, se conviertan en señal de salvación para quienes los usen por Cristo nuestro Señor. Amén. La bendición sobre estos artículos religiosos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Descienda sobre ellos. Amén. 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 Antes de la bendición final y la consagración que va a realizar el Padre al Corazón de María, un aviso 21 y 30, en este mismo lugar, Capelina, el Rosario Internacional y a continuación la procesión con la imagen de la Santísima Virgen. Los objetos son para usarlos, para rezar el Rosario, no para colgarlo solo, así que animaros a que recemos el Rosario todos los días haciendo caso a la Madre. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre vosotros. Consagración al Corazón Inmaculado de María. Salve, Madre del Señor, Virgen María, Reina del Rosario de Fátima, Bendita entre todas las mujeres, eres la imagen de la Iglesia vestida de la luz pascual. Eres la honra de nuestro pueblo. Eres el triunfo sobre la marca del mal. Profecía del amor misericordioso del Padre. Maestra del anuncio de la buena nueva del Hijo. Señal del fuego ardiente del Espíritu Santo. Enseñanos en este valle de alegrías y dolores las verdades eternas que el Padre revela a los pequeños. Muéstranos la fuerza de tu manto protector. En tu inmaculado corazón, sé el refugio de los pecadores y el camino que conduce hacia Dios. Unidos a mis hermanos en la fe, en la esperanza y el amor, a ti me entrego. Unido a mis hermanos por ti, a Dios me consagro, oh Virgen del Rosario de Fátima. Y en fin, envuelto en tu luz, que de tus manos proviene, daré gloria al Señor por los siglos de los siglos. Amén. Pues agradecemos de nuevo al santuario y a todos también por esta celebración. Que paséis buena noche, que podamos dar mucha gloria a Dios. Podéis ir en paz. El 13 de mayo, la Virgen María bajó de los cielos a coba de iría. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. A tres pastorcitos, la Madre de Dios, Descubre el misterio de su corazón. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Haces penitencia, haced oración, por los pecadores imploras perdón.